El Servicio Meteorológico Nacional de la Conagua le informa el pronóstico del tiempo. Para hoy, una zona de baja presión con potencial para desarrollo ciclónico en el Océano Pacífico se desplazará frente a las costas de Guerrero y ocasionará chubascos y lluvias puntuales fuertes en el centro, sur y occidente del país, así como lluvias puntuales intensas que podrán generar incremento en los niveles de los ríos y arroyos, deslaves e inundaciones en zonas de Veracruz, Oaxaca y Guerrero. Por otra parte, un canal de baja presión extendido sobre el sureste del territorio y el ingreso de humedad del Golfo de México y Mar Caribe generarán chubascos y lluvias puntuales fuertes en el oriente, así como lluvias puntuales muy fuertes en el sur del litoral del Golfo de México y sureste del país, incluido el occidente de la península de Yucatán. Finalmente, inestabilidad atmosférica superior originará chubascos y lluvias puntuales fuertes acompañadas de descargas eléctricas y posibles granizadas, además de rachas fuertes de viento en el noreste de la República Mexicana. ¡Gracias!